En medio de todo dolor, por Dios, en medio de toda soledad Es lo más importante que por Dios, por eso que dice Dios Señor Eme aquí Señor, aquí está mi vida Señor Que tal si que hay aplausos a la presencia de Dios Y juntos vamos a cantar el nombre del Señor Todopoderoso Saber que te hace y que acoja la tática y a gloria a Dios Y aunque se lo sabe, cante conmigo En medio de todo dolor, por Dios, en medio de todo dolor Te hablaste a medianoche y me despertaste Y hoy tu voz, te dije, háblame Señor Eme aquí, que es un ciervo Oye tu voz A ver que estás y cabas ahora, acá por el chico, aquí a Dios Eme aquí, que es un ciervo Háblame, háblame, que tú serás mi capital En medio de todo dolor, en medio de la paz Muchas gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque tú has tenido mis perifones en nuestra vida Gracias por rescatarnos Gracias Señor Gracias Señor Gracias por todo En medio del dolor y del desierto que hace el Señor Fortaleces 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 A mi alma Que secuestras En la soledad Me curases Me curases Mis heridas Mis heridas Y mi alma transformaste Como el barro entre las manos del alfarero Deme aquí, deme aquí Que el cielo nos escucha Háblame Que tú serás mi capitán Y que te adelantar Gracias, papá 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 ¡Oh, Dios más eterno nuestro! 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 Tú eres bienvenido en este lugar Tú eres bienvenido en este lugar Y de Señor aquí estoy Y de bienvenido en mi vida Y de bienvenido en mi vida Tú eres bienvenido en este lugar Señor te necesito Le doy la bienvenida, Él está contigo Le doy la bienvenida, Él está contigo Tú eres bienvenido en este lugar No hay nada que se compara con tu presencia No hay quien pueda quitar tu presencia En nuestra vida Bienvenido Padre Bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Espíritu Glória al Padre Ahí está tu gloria Glória al Espíritu Glória al Padre Ahí está tu gloria Ayúdame Señor Ayúdame 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 Señor Ayúdame 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 ¡Suscríbete! 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 Amén.